Bien, hola Ana, voy a revisar tu blog The Sound of the Language y te voy a mostrar el problema de navegación que tiene el blog. Fíjate, si la gente que visita el blog o los estudiantes que visitan el blog no se dan cuenta de esto que tú colocaste acá para la navegación, van a pensar que tienes una sola página y se van a confundir buscando la información. Eso por una parte. Además tiene dos entradas. Imagino que a lo mejor este fue el blog que utilizaste para uno de tus cursos anteriores y lo estás utilizando, reutilizando para el proyecto. Ahora, ¿qué problema tiene esta navegación? Primero, si este es tu About Me, aquí falta el audio de Podomatic. No lo veo acá. Recuerda, si vamos al blog para que lo veas. A ustedes se les pide, tanto en las instrucciones como en el tutorial, que deben colocar el player de Podomatic donde ustedes se presentan. Inmediatamente doy una descripción del curso, del blog, el porqué del blog y luego una imagen significativa para ustedes y una descripción. En tu caso, tú tienes la imagen, ¿ok? Y explicas das una explicación acá de, vamos a revisar rápidamente acá, enseñas idiomas, enseñas un colegio privado, los podcasts están dirigidos para los niños, expresas tu aprecio por los muchachos, la experiencia que has tenido con los niños, después hablas de Goldilocks, el haber presentado. Es decir, esta presentación que está acá no está siguiendo las instrucciones del tutorial ni las instrucciones que se encuentran en el libro para el proyecto. En la primera página, About Me, debes tener el player de Podomatic con tu presentación. Inmediatamente el porqué de este blog. Inmediatamente una imagen significativa, si esta es tu imagen, esto es lo que deberías describir. ¿Ok? Bien, vamos a la navegación. Si me voy para acá, de nuevo, y hago clic acá porque entonces aparece de nuevo acá la página principal, me va a llevar de nuevo a el About Me. Si hago clic acá, aparece My Podcasts y son los dos audios que deberías grabar. Muy bien. Aquí está tu audio de SoundCloud y el audio de PodPin. Ahora fíjate, un problema de la navegación. Si la persona no sabe o no está acostumbrada a navegar, no va a ver cómo puedo yo buscar o encontrar las páginas. del blog. Entonces, es un problema de navegación con el blog. Vámonos al proyecto. Ok. Entonces, el objetivo principal tiene que ver con Storytelling. Muy interesante. Muy bueno. El objetivo principal tiene que ver con el audio. Sí, exactamente. A otro nivel. Tienes cuidado con el spelling. La edad. Muy bien. Y conocer diferentes culturas al escuchar historias cortas. Muy bien. los materiales se indican allí y el procedimiento antes de la clase preparar unas diapositivas con imágenes que ilustren lo que van a decir en el podcast serán cuatro estudiantes por grupo y ellos van a escuchar una historia escuchan la historia dos veces y después de eso van a crear un booklet con las imágenes y a cada imagen le va a agregar una oración después de eso van a leer las oraciones mientras muestran las imágenes el profesor les ayuda a grabar la historia en su celular cuando los podcasts estén listos se creará un bloque especial bueno el problema quedó acá es en el punto de que ellos van a utilizar el celular porque tienes que convertir el audio a mp3 porque debes subir el mp3 o el audio, el podcast a alguno de los sitios de alojamiento que les mostré o sea que van a tener un problema técnico porque quién va a hacer la conversión, los estudiantes o tú vas a recibir el audio y los estudiantes lo van a convertir es más práctico si ustedes tienen un laboratorio que los muchachos utilizan Audacity o mostrar a los muchachos cómo utilizar Audacity porque aquí hice parte del principio que ya los muchachos saben cómo van a grabar ok no hay una por ejemplo un punto acá donde se les muestre cómo van a hacer la grabación lo que te quiero decir es que si van a utilizar el celular y van a convertir tienes que mostrar al estudiante cómo hacerlo o tú debes hacerlo ok lo que te vas a cargar de trabajo y la idea no es cargarnos de trabajo sino que se facilite el trabajo y además empoderar a los estudiantes porque en la medida en que tú le enseñas a tus estudiantes a cómo utilizar la tecnología estás trabajando con los Digital Literacies ¿cierto? entonces veo un problema acá con este punto y la grabación ahora yo simplemente voy a compartir o la idea de compartir es que los niños escuchen las historias y comenten al respecto ok porque es cierto aquí hay lectura aquí hay escritura los muchachos van a grabar ahora realmente no es expliquen lo que están es leyendo la historia que ellos escribieron porque si es una imagen y van a escribir oraciones y es un libro además es una historia escrita ok entonces realmente lo que están haciendo es leer lo que está en cada una de las diapositivas ok entonces si sería escritura si sería lectura si los niños el resto de los niños van a leer la historia de sus compañeros y se comenta al respecto ok por el momento de tu descripción lo que se escucha acá lo que se puede entender es básicamente listening y writing y lectura porque lo van a compartir y hay una comunidad que lo va a leer no se indica acá si va a haber algún intercambio de opinión y y Gracias.